Vamos a grabar un vídeo, un pequeño tutorial para aprender a tocar cajón, ¿ok? Un poco por rumba, así a 4x4, ¿ok? We are going to learn some hand drumming percussion, we are going to play rumba. Vamos a hacer ejercicio muy sencillo e intentaré hacerlo a una velocidad baja para que se puedan entender y aprender, ¿ok? La base de rumba sería 1, 2, 3 y... Yo voy haciendo derecha y izquierda. Estos dos golpes son los importantes. This is really important. This is two hits. Y si lo subimos de velocidad... Y ahora, por ejemplo, cambiamos. Arriba. Arriba. Arriba y abajo. 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 ¿Eso es subido o no? ¿Eso es subido o no? Izquierda Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Pero lento, ¿ok? Cinco... Uno, dos... Uno... Dos... Uno... Uno, dos... Y volvemos a la banda ¿Veis? Ácido Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Y si lo subimos de velocidad, para que vamos posicionando... Un, dos, tres... Es rápido pero lento, para aprenderlo... el dedo Rápido Vuelve y cambia 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 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 9, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, Basos Y camino 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 Chau